Estamos sobre los 300 metros de baile del mar, estamos abriendo un camino porque estamos atravesando la selva, aquí abajo está el río de cajonos, aquí hay quejucos, hay árboles de mango, hay árboles, catanares, hay de todo, aquí nos encontramos unos plátanos y vamos a darle, llegamos a un arroyo y aquí se están abasteciendo de agua Ahí se juntan dos ríos, ahí vamos a poner una moconera, vamos a darle No podemos bordear porque se hacen paredes de roca, entonces vamos a treparnos Eso se llama, ¿cómo se llama? Ay que nombre tendría así, hay un sormiga, se come lo de adentro Llegamos al cruce de los ríos de Yatoni con el río Caconos Pideó mi chavo Ahí donde está esa cascada que dice que ahí está el reto para subir Ahí está Ahí está Ya está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.